Gracias, señor presidente. Buen día, diputados, diputadas, convidados. Según un informe de la Fundación Barça que se hizo público en junio del año pasado, uno de cada cuatro alumnos dicen haber sido objeto de acoso escolar en los centros de primaria de Cataluña. Esta cifra es muy similar a la que di hace cuatro años desde esta misma tribuna y eso quiere decir que ha pasado el tiempo, pero no hemos avanzado en la lucha contra el acoso escolar, pese a que Ciudadanos presentó una moción para acabar con esta lacra que se aprobó por unanimidad. Me gustaría poder ofrecer datos oficiales, pero es que no los tenemos, pese a que la transparencia es fundamental para poder acabar con el acoso escolar. Así que mi primera pregunta es ¿por qué no ofrecen datos oficiales sobre acoso escolar? El acoso escolar causa verdaderos estragos y es devastador para las personas que lo sufren. Un 55% de las víctimas sufre depresión, el 54% tiene síntomas de estrés postraumáticos como pesadillas, ansiedad, insomnio y pánico y el 53% tiene una imagen negativa de sí mismo. Un gobierno que de verdad se preocupara por el bienestar de sus ciudadanos, pues tomaría medidas para acabar con esta lacra en lugar de dedicarse a colgar protocolos. Y como les decía, el tiempo va pasando, el acoso no cesa y no solo eso, sino que va tomando nuevas formas. Los niños ya no se pegan en el patio, se insultan por el móvil. Este es el titular que se le dio a la noticia de la ILP promovida por el director de un instituto catalán, de un instituto aquí de Terrassa, para prohibir el uso de los móviles en los centros. Este director catalán explica que precisamente en los centros más marginales los móviles generan conflicto porque normalmente las personas con menos recursos no suelen saber hacer un uso adecuado de las tecnologías. Esta falta de normativa, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Francia o en la Comunidad de Madrid, hace muy difícil resolver los problemas del uso inadecuado de los móviles y se deja a los directores y a los profesores desarmados frente a la ley de protección de datos o el uso de aplicaciones no autorizadas para menores. Es evidente que el mundo digital es una realidad inherente a nuestras vidas y que con eso tenemos que trabajar y que los profesores tienen que enseñar a los alumnos a sacar el máximo rendimiento de las diferentes aplicaciones, pero para eso necesitan una normativa clara que los proteja a ellos y, sobre todo, que proteja a los alumnos. El móvil en clase acaba generando conflictos cuando, por ejemplo, un profesor ve a un alumno haciendo un uso inadecuado a escondidas. Conflictos que podrían ser evitados con una normativa clara, como tenemos, por ejemplo, ya en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, si ya es difícil para los profesores poder detectar los casos de acoso escolar, todavía resulta más difícil poder detectar los casos de ciberacoso y, por eso, urge tomar medidas para proteger a los alumnos. ¿Qué piensa hacer al respecto, señor Vargas Llón? Y espero que ahora, cuando salga aquí, no me recite una retaíla de protocolos colgados en webs, porque es que ya le digo que la mayoría de los profesores ni saben que existen ni sirven para nada, como demuestran las cifras que acabo de dar. Y, sobre todo, espero que, cuando salga aquí, no me conteste a mí o no me conteste solo a mí, sino que, sobre todo, conteste a todos esos alumnos que están sufriendo acoso escolar. Que conteste a esas familias que ven cómo cada día sus hijos amanecen con dolor de barriga para no tener que ir al colegio, a ese colegio que se ha convertido en un infierno para ellos. Señor Cunsellé, conteste a todas esas familias desesperadas que ven que no se hace nada para ayudar a sus hijos y que, en muchos casos, los acaban cambiando de colegio, mientras los agresores se quedan tan tranquilos esperando a su próxima víctima. Porque, además, el hecho de no acabar con el acoso escolar es también nocivo para los acosadores, porque acaban viendo reforzadas sus conductas, sus prácticas intimidatorias y pueden acabar reproduciendo este tipo de conductas a lo largo de su vida. Como explica el Ennace, que es una asociación que lucha contra el acoso escolar, lo ideal sería no tener que aplicar ningún tipo de protocolo, porque se han tomado las medidas de prevención necesarias y el acoso no se ha llegado a producir. ¿Qué medidas va a tomar usted, señor Cunsellé, para prevenir el acoso escolar, para que no se llegue a producir? La verdad es que en Ciudadanos nos preocupa muchísimo el tema del acoso escolar y nos preocupa, en concreto, mucho el tema del acoso escolar a los alumnos del colectivo LGTBI, porque es que las cifras son espeluznantes. Más de la mitad de los alumnos del colectivo LGTBI afirman haber sido víctimas de agresiones físicas o psicológicas. Repito, más de la mitad. Señor Cunsellé, ¿qué va a hacer usted para atajar esta barbaridad? Porque estaremos de acuerdo que con estas cifras algo se está haciendo muy mal. Y otro colectivo que también sufre gravemente el acoso escolar es el de los alumnos con trastorno de espectro autista. El 60% de los alumnos con autismo han sufrido acoso escolar. Y seguramente este dato está relacionado con otro que es terrible, y es que las personas con autismo tienen una tasa de suicidios un 12% mayor. ¿Cuáles son sus medidas concretas para acabar con el acoso a las personas con autismo? Yo creo que estaría muy bien, de entrada, que el sistema educativo catalán dejara de discriminarlos, que se pudieran quedar a comer en los comedores escolares de los centros públicos y concertados, cosa que a día de hoy no sucede. Y para continuar, también estaría muy bien que se reconociera la gran labor que hacen las escuelas especializadas en autismo, en lugar de amenazar con cerrarlas, como está haciendo el sanchismo y el populismo. Todos los alumnos tienen derecho a escolarizarse en igualdad de condiciones, y no puede ser que en Cataluña se discrimine a unos alumnos. Y eso es lo que está sucediendo en Cataluña con los niños con autismo. Discriminación, discriminación institucional con todas las letras. Y otro tema que nos preocupa mucho es si los alumnos están realmente protegidos cuando sus familias los dejan en los centros escolares. Porque es que el final del curso pasado estuvo marcado por dos acontecimientos del todo inaceptables. Por un lado, una niña fue agredida, presuntamente por su maestra, y por otro, Plataforma para la Lengua reconoció en rueda de prensa que se había dedicado a espiar a los alumnos a la hora del patio para ver en qué lengua hablaban. En el caso de la menor agredida, el Departamento de Educación se apresuró a dar carpetazo al asunto rápidamente, descartando cualquier tipo de agresión, pese a que hay un parte médico de lesiones. Y ahora la justicia está investigando porque usted ha sido incapaz de proteger a esa niña. Y la niña ha tenido que cambiar de colegio. Una vez más es la agredida la que acaba cambiando de centro. Y se ha cambiado de centro porque le daba pánico encontrarse con esa maestra por los pasillos. Por cierto, se ha cambiado ella y también sus hermanos. Señor conseller, ¿usted o alguien de su equipo han tenido la delicadeza de ponerse en contacto con la familia para ver cómo está la pequeña? Porque hasta donde nosotros sabemos, la familia se enteró por la prensa de que habían abierto y cerrado el expediente, porque ni de eso fueron capaces de tener la delicadeza de informarles de las diligencias. ¿Cómo es posible que una niña sea agredida en el colegio y sea ella la que tiene que cambiar de centro? ¿Cómo es posible que le pusieran una falta leve a una maestra que tiene que declarar en condición de acusada por presunto maltrato físico? ¿Cómo es posible que descartaran rápidamente motivación ideológica, pese a que el presunto ataque se produjo justo después de pintar una bandera española? ¿Cómo es posible que usted, ni usted ni nadie de su equipo, se preocupen por una niña que a día de hoy sigue sufriendo pesadillas a partir de ese desgraciado acontecimiento? ¿Es que el lazo amarillo les impide ver la realidad? Y por lo que respecta al caso de los espionajes a los alumnos, es evidente que una entidad privada no puede estar en los patios de los colegios viendo en qué idioma hablan. Y la prueba más evidente de ellos es que ellos mismos, en rueda de prensa, explicaron que habían engañado a los profesores y a los directores para poderse meter en el colegio a la hora del patio. Y esto no ha pasado ni en un centro, ni en dos, ni en tres. Ha pasado en 50. Ha habido 700 alumnos espiados por esta gente sin ningún tipo de escrúpulo ni de ética. Por eso mi pregunta es, señor conseller, ¿qué medidas ha tomado usted para garantizar que esta gente es que no va a volver a poner ni un pie, que no se van a acercar ni a la puerta de los colegios catalanes? ¿Por qué es que las familias tienen que poder dejar tranquilamente a sus hijos en los colegios con la garantía de que no van a ser espiados? ¿Estaremos todos de acuerdo? ¿Usted se ha molestado en averiguar por qué los de Plataforma para la Lengua engañaron, según sus propias palabras en rueda de prensa, a los profesores y a los directores? Porque, hombre, que se dediquen a engañar a los profesores y a los directores de los que usted es responsable, algo habrá hecho, digo yo. ¿Tiene el listado de los centros afectados o le da absolutamente igual en qué centros ha pasado? Nosotros lo hemos intentado conseguir y no hemos podido. ¿Sabe qué formación académica tenían los autores de este pseudoestudio, si es que tienen alguna? Y, sobre todo, ¿tenían la acreditación para poder interactuar con los menores a la hora del patio? Señor Vargas Lló, espero que ahora, cuando salga aquí, me conteste todas las preguntas que le he hecho. No empiece a decir que yo he hecho más preguntas de las que usted puede contestar. Por favor, conteste las preguntas. Se salta la introducción, que ya la he hecho muchas veces. Y, sobre todo, espero que se comprometa a garantizar la protección a todos los alumnos catalanes, cosa que, a día de hoy, vemos que no sucede en los centros escolares de Cataluña. Gracias. Gracias, señor presidente. Mire, señor Vargas Lló, usted puede utilizar sus prejuicios y descalificaciones habituales contra ciudadanos, tanto como quiera, y también puede inventarse excusas para no contestarme las preguntas que no le gusta, que es lo que hace siempre, pero la realidad es que cada vez más familias catalanas están dispuestas a defender el derecho a proteger a sus hijos y cada vez las familias catalanas están menos dispuestas a tolerar el adoctrinamiento en las aulas. Y, por eso, 40 familias de un instituto de Tarragona han demandado ante el defensor del pueblo la presunta desprotección de sus hijos en el centro. Y, claro, han tenido que ir al defensor del pueblo, a Madrid, porque es evidente que todo el mundo da por hecho que el sindic de Greuja no va a hacer nada para defender a los menores. Está demasiado ocupado viajando gratis a ver la final de la Champions. Y, mire, la verdad es que 40 familias de un municipio de poco más, de 3.000 habitantes, son muchísimas familias. Familias que denuncian, por ejemplo, que en ese centro muchos profesores se jactan de ser independentistas y que allí lleva el lazo amarillo hasta el director. Familias que denuncian que una profesora se ha dedicado a hablar mal de ciudadanos en su ábula. O familias que también han explicado que el día de la huelga del 17 de octubre todos los alumnos tuvieron que escuchar por megafonía, secundaran o no la huelga, insultos contra nuestro país y proclamas separatistas. Un centro donde los alumnos pueden llevar libremente esteladas, según explica el sindicato de estudiantes en un manifiesto, pero no banderas españolas. Pero, bueno, ya hemos visto cómo acabó una niña por pintar una bandera española en un colegio de Terrassa, porque es que parece que la libertad de expresión es solo para los separatistas. Señor conseller, ¿qué ha hecho usted con respecto a esas 40 familias? ¿Se ha preocupado en hablar con ellas? ¿Se ha preocupado por el malestar que deben de sentir como para ir hasta Madrid a denunciar ante el defensor del pueblo? Por ejemplo, si no lo ha hecho, hoy tiene la oportunidad. Desde aquí les va a decir algo, se va a poner de su lado, porque según sus propias declaraciones, usted confía en la dirección del centro y en la inspección. Pero ¿y en las familias, señor Vargas Lló? ¿Usted confía en las familias o cree que han ido a denunciar porque sí, porque se han inventado todo? ¿Y en los alumnos? ¿Usted confía en los alumnos? Porque, claro, estas familias denuncian a partir de lo que sus hijos le cuentan en casa, que ha pasado en el colegio. Es decir, los alumnos a los que usted debería de proteger y parece que es que no le importa ni lo más mínimo, porque es que ni siquiera los menciona. Yo, sinceramente, dudo que usted le muestre el apoyo a las familias y a los alumnos, pero yo desde aquí sí que quiero mostrar todo el apoyo de Ciudadano a esas familias valientes y a todos esos alumnos que no están dispuestos a dejarse pisar. Y estas familias no solo han denunciado esta situación ante el Defensor del Pueblo, sino también ante la Agencia de Protección de Datos, porque le pasaron la encuesta a alumnos de segundo, tercero y cuarto de la ESO con preguntas como ¿hasta qué punto te identificas con el movimiento independentista? Señor conseller, ¿a usted le parece pertinente que a alumnos de 13 años se les pregunte por sus simpatías políticas? Y aunque en las instrucciones que dio la Universidad de Lérida, que es la autora de esta encuesta, se señala que la encuesta es voluntaria, nos consta que los profesores obligaron a hacerla e incluso amenazaron con dejar a los alumnos sin patio. Una encuesta que por mucho que usted diga que era anónima, la realidad es que tenían que rellenar sus datos personales. Esto sería tremendo en cualquier circunstancia, pero es absolutamente inadmisible cuando se trata de menores. Y lo peor es que no solo ha pasado en este centro de Tarragona, sino en otros muchos centros en diferentes provincias. Y en el caso de los alumnos de segundo de la ESO, tampoco lo pedía la Universidad de Lérida, sino que es el propio... Bueno, ¿esto es falso? Esto no es de los servicios territoriales de Cataluña, porque aquí pone que se tiene que pasar a los alumnos de segundo de ESO. En este caso, no sirve solo su consentimiento y se necesita el de sus padres o tutores legales. Se cursaron esos permisos porque es que, en caso contrario, estaría vulnerando el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos. ¿En cuántos centros se ha realizado esta encuesta, señor conseller? Porque usted decía que ya se había parado, pero en ese momento se estaba haciendo, por ejemplo, en Balagué. Mire, señor conseller, desgraciadamente, la escuela catalana no destaca en PISA, en ningún indicador positivo, y, sin embargo, destaca en otros que para mí son terribles. Pese a que España es el país de la OCDE con mayor sensación de pertenencia a la escuela, los alumnos catalanes son los que se sienten más fuera de lugar en el aula, los que dicen estar más solos y los que tienen más dificultades para caer bien a sus compañeros. Esto no lo digo yo, esto lo dice PISA edición tras edición. Mientras ustedes se llenan la boca diciendo que la escuela catalana es la única que garantiza la cohesión social, la realidad es muy distinta. La realidad es que las cifras de acoso son terribles, que gran parte de los alumnos, según PISA, no se sienten a gusto en ella y que muchas familias están empezando a movilizarse a denunciar las barbaridades que están pasando en las aulas catalanas. Gracias. 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 Gracias.